Hola que tal mi gente de Youtube Wafucking and Madafaka Como estan mi gente? Yo espero que bien Porque yo si que, si que no estoy Wafucking, estoy bastante contento Por ciertas cosas que están pasando en el movimiento Que hoy me levanté con esa noticia en la cabeza Y dije yo, oh fuck you Esta bien Wafucking, mi gente En este dia les voy a hablar sobre La Cri Cri y Estefan y la Rubia Que gracias al señor, wow Confirmado esta que van a salir en el tema de Roch y RD en el All Star, eh, ma ahorita Le informo como se llama el tema, si pero También de la Rabia 24 Quien acaba de montarse en 4 gomas Wafucking, si La Rabia 24 se ha montado en 4 gomas, según esta bien Confirmado Wafucking, y me siento Bien contento de que el movimiento del freestyle Este avanzando, de que los muchachos ya estén Progresando y que estén poniendo Más adelante lo que es El movimiento del freestyle y también su carrera Como músico, o sea como artista Porque hay freestyleeros que no solamente Son freestyleeros, que si También saben hacer música Que hacen comedia, que hacen esto Que hacen muchísimas cosas Pero que quizás Por ciertas cosas, ciertas circunstancias Hay cosas que no lo han llegado a desarrollar Así que Wafucking Comenzamos con el video Vamos a comenzar con Estefan y la Rubia y la Cri Cri Que actualmente Van a salir en el tema de Roch y RD Si Wafucking, si Anteriormente yo hice un video donde Yo sacaba los versos de ella De la Lebron De Stephanie De la Cri Cri Para que entonces La gente votara Que quien de ellas O sea quien de ellas Para Roch y Como que le metiera mejor Tú sabes Wafucking Entonces nadie sabe Posiblemente Roch haya visto el video O alguien lo haya visto Alguien se lo haya sugerido Pero en fin mi gente Escucharon mis ruegos El fuego y el poder de los Wafucking Ha llegado a los oídos de Roch y Si Wafucking Ha llegado Entonces Estefan y la Rubia Y la Cri Cri En su cuenta de Instagram Wafucking Han publicado así Han puesto Que ellas van a salir En el All Star O sea en el Volvió Herra Dominicano Está confirmado Mira la Cri Cri Puso esta foto En su cuenta de Instagram Donde puso Ya estamos dentro del juego Ahora Con Dios A romper Wafucking Demasiado duro También entré al Instagram De Estefan y la Rubia Donde yo me sorprendí Wafucking Donde ella dice Mis amores Gracias a Dios Arroba RochRD Por la oportunidad Y a ustedes por el apoyo Vayan y dejen sus comentarios Y saldremos En el tema Pero cuando yo vi Esa cosa Ese post en Instagram Yo aún estaba Un poquitito como En serio Yo van a salir Si o no Pero estaba Emocionado a la misma vez Pero si Cuando le tiré Estefan y la Rubia Por privado Ella si me confirmó De que ella si estaba En el tema Y que ella Iba a salir Y que Cri Cri También iba a salir Y así sucesivamente Wafucking Que ya estaban Por montar sus voces O sea que eso es Right now Ya eso viene pronto Ella va a salir También Va a salir Una cuenta más personas Que de ellas De la persona Que he visto ahí Solamente he visto A uno llamado El Bluner en sí Que fue una sola vez En el junte Lo vi en el junte Que rompió También Estefan y publicó Esta foto con Rochi Donde dice Claro que Gua 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 Niño Ya ustedes pueden saber Que no es mentira Que ella va a salir Y que la Cri Cri También va a salir Y que nada Wafucking Yo les deseo Lo mejor a cada una De ellas El freestyle Si está avanzando Les deseo Que rompan Piensen bien Pónganse escribir Rómpanse la cabeza Pero traten de resaltar En ese verso Traten de que el freestyle Siga dando de que hablar Ustedes son duras Yo apoyo El talento que ustedes tienen Porque ustedes meten mano Al igual que muchas De las mujeres en el freestyle Que quizás no tengan el apoyo Pero ustedes meten mano Metan mano Y rompan Que de este negro bello Siempre tienen el apoyo Madafuckas Y por otro lado Estamos con la Rabia24 Quien ha puesto un post En su Facebook En su WTF En serio En su Facebook oficial Ha puesto un post Donde él afirma De que se ha montado En cuatro gomas O sea Que ha comprado O que le ha regalado O que se yo que Pero tiene Una Gipeta Wafucking El público De esta moto En su cuenta oficial De Facebook Donde dice Gracias a Dios Por todo Y así tú quieres Que yo rapé sin chistes Que vivan los chistes Moñazo Wuuu Ese título Está comprometedor Eso fue Una ampulla O sea Una indirecta Un fuego Para las personas Que decían Que rapé sin chistes Que se yo que Que el chistes No iba a dar para nada Ahí está Wafucking Yo no sé Si fue que Entre el licheo Se lo robaron O que se yo que Hicieron un billing Ahí con la gipeta Pero yo no sé Pero la compraron Y bendiciones para ellos Porque en verdad Me siento contento De que el frittal Este avanzando Sea cual sea La forma que Que ellos lo hayan Comprado Wafucking Hicieron el esfuerzo Hicieron el esfuerzo Y bueno Al principio Cuando yo la vi La foto Yo pensaba Que era relajando Tu sabes Que nosotros Siempre vivimos Chechando Y que se yo que Que algo así Por el estilo Pero no Wafucking No No es relajando Porque Más adelante Él publicó Un video En donde Él Estaba con Cheo Y con su El que le hicimos El manager Del que es Víctor Que estaban En la gipeta Manejando Tu sabes Dando vueltas El SRT Con el Panamera Entonces Estaban ahí Entre la gipeta Y de ahí Hacen una cuanta cosa Pero me gustaría Wafucking Que ustedes Vean el video Para que Entonces Usted No piense Que el negro Está hablando Mentira Chequen Oye No tienes Recuerda Los días Esos Que yo Compré El juego Para dar A esa tipa Oye Cántale Mole No Cántale Como que dice La tipa Lecha Fue Que se Lo Piel Me Llamas Todos Los días Para que Vuelva Y Le Como que Dice Moreno Oye La tipa Lecha Fue Que se Lo Piel Cuéntame El video Para que No me llame Otra vez Se Pasaron De Checha Y nada Rabia 24 Bendiciones Para ti Espero que Tu También Puedas Salir Adelante Al igual Que Los Demas Muchachos Y Vamos Para Adelante Vamos Que el Freestyle Pueda Avanzar Pongan Manos Duras Que Ustedes Son Duro Y Más Duro Que El De Venezuela Para Los Que Quieren Saber Que Tipo De Gipeta Fue Que La Rabia Compró O Que Le Regalaron No Se Porque Yo Todavía No Se Si Fue Que Se La Regalan Si Fue Que Se La Robo Con Cheo O Donde Fue Que La Compró Lo Digo Porque La Rabia 24 Y Cheo Tiene La Maña De Que Ellos Se Te Roban El Inodoro Para Que Tu Tienes Que En Cubeta En Serio Yo No Tiene Huevo Eso No Me Moleta Eso A No Me Moleta Ya Yo Me Lo 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 En Tu Casa Ahora Tienes Que Caguen Un Cubeta Pero Yo Creo Que La Jipeta Es Una Infinity Tendrían Que Buscar En Google Infinity Porque Yo Sé Que Mucha Gente Mucho De Son Wafoki Van Entrar A Preguntarse Cuánto Vale Cuánto Esto Cuánto Se Lo Cosa Es Más Cómodo Si Yo Sé Que Ustedes Tienen Duda De Saber Puedes Contar 60 Pesos 50 Pero Estás Progresando Así Que Bendiciones Para Ti La Rabia Y Un Aplauso Gracias Hasta Cuando No Va A Madurar Mi Gente Recuerda Siguirme Mis Redes Sociales Como Facebook E Instagram Me Puse Ronco Ay Dios Mira Estoy Un Arroba Alfonso El Príncipe Ahí Debajo Les voy A dejar Mis Redes Para Que Ustedes Me Sigan Y Que Estén Al Empresas Que Ustedes Mismo Van Decir De repente Vengo Con Ustedes Wafoki Viene Muchísimo Proyecto Muchísimas Cosas Así Que Manténgase Al Tanto Síganme En Mis Redes Sociales En Instagram Arroba Alfonso El Príncipe Me Pueden Tirar Para Cualquier Vaina De Negocio Ahí Cualquier Vaina Si Quieren Hablar Con Este Negro Bello Les voy A Mander Saludos A A Las Personas Que Están Atentos Al Canal A Los Die Primeros Comentarios De Mi Último Video Aquí En Youtube Saludos Para Hansel Rap También Para José Miguel Paulino Para Rosa Azcona También Para Gisela Peguero Para Reina Tello Para Teresa Martínez Jiménez Para Yasmín Hinoa Para Flow Tropical FM Real Menor Music Que Te Vengo Comentando Saludos Gracias Por El Apoyo Para Dileny Liriano Y Para Doctor Rap Saludos Wafokin Gracias Por Estar Atentos A Cada Una De Las Cosas Que Yo Lanzo En El Canal Más Adelante Le Voy Dando Detalles De Cómo Va El Fui Me Levanté Por Sopecha Porque Nunca Me Caí Veo A Todo Momento Piles Gente Sin Talento Que Me Tiran Por Sonido Pa Recotarse De Mi Pero No Estoy En Gente Ya Yo Estoy Que No Le Paro Con Lo Mal Que Tu Rapeas Yo Soy Tú Y No Me Comparo Cuando Escucho Un Tema De Yo Me Dan Gana De Matarlo No Me En Caquillo Suelto La Rima Como Un Diparo Tienen Que Da Reversa Cuando Yo Parque Un Verso Tú Conmigo Conversa Yo Contigo No